Ollentes del Sol de la Mañana, compañeros del Sol de la Mañana, muy queridos amigos, los desórdenes en Santiago de Chile son terribles. Hay más de una docena de muertos, numerosos heridos y muchos locales comerciales han sido saqueados y quemados. Los daños se calculan en centenares de millones de dólares. ¿Pero qué ha sucedido? Chile es el país más exitoso de América Latina. Su per cápita y su estructura social lo sitúan en el rango de un país europeo, como por ejemplo Portugal. Chile ha reducido los índices de pobreza notablemente y ha acrecentado las clases medias. De acuerdo con Transparencia Internacional, Chile es, junto a Uruguay, un estado razonablemente honrado. De 180 países medidos, Chile es el número 27 Estados Unidos es el 22 y Uruguay el 23. ¿Por qué atacar a Chile? No creo que sea la desigualdad. Chile es cada vez menos desigual. El salario mínimo del país anda por los 452 dólares. En Venezuela son 7 dólares y en Cuba 22. Mi sospecha es que los comunistas tratan de destruir un ejemplo clarísimo de que la respuesta a nuestros problemas está en la libertad, la propiedad privada y el mercado. Todos los ejemplos que se conocen de éxito se apoyan en esos elementos institucionales que protegen la propiedad privada, la libertad para producir y el mercado abierto para competir. Exactamente por eso los comunistas quieren destruir a Chile. ¿Y en qué sostengo la acusación de que se trata de los comunistas? ¿Por qué esto no es una teoría conspirativa más? Primero, en las palabras del propio Nicolás Maduro, en las que dice claramente que el motín callejero de Chile y Ecuador sigue de cerca el plan del foro de Sao Paulo. Y si eso fuera poco, en segundo lugar está el hecho evidente de que la única comuna de Santiago de Chile que apenas ha sido tocada por los desórdenes es Recoleta, la que eligió a un alcalde comunista llamado Daniel Hadwe, de origen palestino, defensor a ultranza de Nicolás Maduro en Chile. ¿Y cómo se combate estos motines callejeros? No hay la menor duda. Con la ley y con el Código Penal en la mano, el gobierno de Sebastián Piñera tiene la obligación de actuar con firmeza y dejar actuar a los tribunales de justicia. No se puede impunemente quemar y saquear lugares públicos y empresas privadas. Eso es intolerable. Les habló Carlos Alberto Montaner.